Traigo bien roto mi corazón No hay un retorno a esta situación Y es que el pecado me hizo sufrir Pero hoy me pago de estar así Mi Jesucristo ven entre en mí Te necesito para vivir Hoy reconozco que soy pecador Y me propongo escuchar tu voz Así lo voy a hacer, yo voy a resistir Yo me someteré y así voy a vivir Sirviendo mi Jesús, a mí voy a morir A mí llegó la luz, la voy a recibir Jesús, te invito yo aquí Te invito, vente a vivir dentro de mí Y no se necesita ser grande para comenzar Solo comenzar con el grande Y así suena Abriel Vizcarra Recio Mi Jesucristo ven entre en mí Te necesito para vivir Hoy reconozco que soy pecador Y me propongo escuchar tu voz Y así lo voy a hacer, yo voy a resistir Yo me someteré y así voy a vivir Sirviendo mi Jesús, a mí voy a morir A mí llegó la luz, la voy a recibir Jesús, te invito yo aquí Te invito, vente a vivir dentro de mí Jesús, te invito, vente a vivir dentro de mí Jesús, te invito, vente a vivir dentro de mí Jesús, te invito, vente a vivir dentro de mí Jesús, te invito, vente a vivir sino